El gran escritor mexicano Sergio Pitol fue el primer agregado cultural en Polonia y también fue agregado cultural en Budapest y Moscú. Y como sabemos, fue igualmente embajador en Praga. Por eso es bien sabido que fue él quien descubrió el mundo eslavo a México. Y en el contexto de ese descubrimiento, nuestro libro se centra en su estrecha relación con Polonia, en donde Pitol vivió seis años en dos momentos distintos. Primero como becario entre 1963 y 1966 y más tarde como agregado cultural entre 1972 y 1975. El libro presenta textos y fragmentos de textos del propio Pitol, todos dedicados a Polonia. En homenaje al nomadismo de Pitol, tiene un concepto de libro de viaje con fotografías y múltiples registros visuales. Pitol aprendió polaco y se convirtió muy pronto desde su primera estancia en Varsovia en el principal traductor de la literatura polaca al español. Además, escribió textos maravillosos sobre Polonia, como la lucha con el ángel incluido en el libro. Este libro tiene quizá un tono intimista porque tuvimos la enorme fortuna de que colaboraran con nosotros distinguidas personalidades que fueron muy cercanas a Sergio Pitol y que lo trataron desde su primera estancia en Varsovia. Me refiero a la gran escritora Elena Poniatowska, a Mare Keller, a la traductora Danuta Richards, a la artista visual Leticia Tarragó y desde luego a su primo Luis de Menegui. En enero de 1963, Sergio Pitol llegó de vacaciones a Varsovia desde Pekín, en donde vivía como traductor. Tenía 28 años. Llegó a Varsovia invitado por su gran amigo Juan Manuel Torres, que estudiaba en la prestigiada Escuela de Cine de la ciudad de Lodz. A principios de 1963, aproveché unas vacaciones de 10 días para ir a Polonia. La primera impresión fue espantosa. La temperatura era menor a los 30 grados bajo cero. Resultaba casi imposible caminar. Cuando después me asomé a los teatros, a las librerías, a los cafés, tuve la certeza de que aquella era la ciudad en donde quería vivir y crear. Mi única obsesión al regreso a Pekín era volver a Varsovia y quedarme a vivir ahí de la manera en que fuera posible. En ese mismo año de 1963, Pitol consigue una beca para estudiar la cultura polaca y la lengua polaca. Vivió en Varsovia poco más de tres años hasta 1966. Muy pronto queda fascinado por la cultura y la historia de Polonia y trata de entender por todos los medios a ese país. Frecuentes repartos del país entre las potencias extranjeras, ocupaciones sangrientas, deportaciones colectivas, ejecuciones en masa, hornos crematorios, cifras de ejecutados que ascienden a millones. Una lucha tenaz entre ocupantes minuciosamente dedicados a hacer desaparecer una nación y la voluntad igualmente obstinada de los ocupados por sobrevivir, por persistir, por seguir siendo hombres, hombres polacos y mantener idioma, usos y tradiciones siempre vivos. Algunas de las fotos más trágicas que registra la historia han sido tomadas en Polonia. La lección de la historia es compleja. La primera deducción que uno sacaría es que no es posible que después de semejantes pruebas aún exista esta nación. No resta sino el asombro ante tal capacidad de persistencia y de resurrección. En sus primeros tres años en Varsovia, Pitol vivió en el emblemático Hotel Bristol en el centro histórico de la ciudad, uno de los pocos edificios que no fueron destruidos en la Segunda Guerra Mundial. Carta de Sergio Pitol a su primo Luis de Menegui, 31 de octubre de 1963. Querido primo, yo en Varsovia me encuentro como si esta fuera la ciudad que andaba yo buscando. Vivo en un lugar formidable, en las puertas de la ciudad antigua y a dos pasos de la universidad. El clima espiritual y cultural de la ciudad es tan rico, tan variado, que estimula muchísimo el trabajo. Mi dirección es Sergio Pitol, Hotel Bristol, 521, Varsovia, Polonia. En su extraordinario relato, La lucha con el ángel, Pitol cuenta en detalle su extraordinaria experiencia de tres años en el Hotel Bristol, dedicados a aprender la lengua, a la traducción de la literatura de Polonia y encuentros con escritores, así como a frecuentes visitas al teatro. Elena Poniatowska visitó a Pitol con su mamá en 1965 y contó la vida de Pitol en el Hotel Bristol. En el quinto piso del Hotel Bristol son muchos los becarios del gobierno polaco, 35 hombres y mujeres, arquitectos, escritores, pintores, escultores, cineastas de todas las nacionalidades. Sergio Pitol presta sus discos, solo tiene tres. Sus libros, regala sus cigarros, indica cómo poner una dirección en polaco, ordena el menú de los latinoamericanos recién desempacados, se sabe las líneas de los tranvías y el teléfono de la Embajada de México. En Varsovia buscas a Sergio Pitol, él te lo resuelve todo. Ahí está Sergio, altito y flaquito, inteligente y ávido de sol y del aire. Este año se asomó el sol una hora y todos los polacos salieron a la calle con sombrillas, zapatos blancos y sombreros de paja. ¡Miren! Es la primavera. A la hora se metió el sol y todos a sus casas de nuevo. Pero volvió a salir. Y otra vez todo el mundo a la calle. Entonces dijeron los polacos, ¡Mire! Es la primavera del año que entra. Con sus dos horas de primavera, Sergio Pitol escribe sin descanso. En esos primeros tres años en Varsovia, entre 1963 y 1966, Pitol aprendió polaco y se convirtió en el principal traductor de literatura polaca al español. En esa estancia preparó la famosa antología del cuento polaco contemporáneo que incluyó a 19 autores y se publicó en 1967. Más tarde, este libro sería publicado en 2012 como elogio del cuento polaco y se extendió a 45 autores. También se publicó en 1968 su libro Cuatro Dramaturgos Polacos, editado por la UNAM. De esta época siguen siendo famosas sus traducciones nunca superadas del autor polaco Pitol Gombrowicz, pero también múltiples traducciones de autores polacos como Jerzy Andrzejewski, Bruno Schulz y Kajimierz Brandes, que fueron más tarde publicadas en la colección Sergio Pitol, traductor de la Universidad Veracruzana. En su segunda etapa en Polonia, entre 1972 y 1975, Sergio Pitol fue agregado cultural de la Embajada de México. Organizó actividades muy importantes como el famoso Simposio Internacional Cine y Literatura Iberoamericana en 1975 y en el que participaron escritores y cineastas como Julio Cortázar, Juan Rulfo, Augusto Monterroso, Juan Manuel Torres y el propio Pitol. En esta época distintas obras de juventud de Pitol fueron también traducidas a la lengua polaca, infierno de todos, el tañido de una flauta y del encuentro nupcial. Pitol no solo llevó lo mejor de la cultura mexicana a Polonia, sino que su relación con Polonia fue tan fuerte que Pitol es considerado como un verdadero embajador de la cultura y de la literatura polaca. En 1998 recibió la Cruz de Oficiales de la Orden del Mérito de la República de Polonia. Luego de Varsovia, Pitol fue también diplomático en Moscú, Budapest y Praga. Es considerado el gran forjador de las relaciones entre México y el mundo eslavo. Durante largos años fui testigo intermitente de las circunstancias sociales de Polonia. Testigo en épocas duras, épocas más ligeras, momentos trágicos y regocijantes. Y en cada una de esas etapas lo que siempre me sorprendía era la extraordinaria vitalidad de esta nación y la originalidad y profundidad de su cultura. Gobierno de México ¡Gracias! 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 ¡Gracias!